No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que dominan mis antojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir muy triste Cuando no te estoy Amando De noche Cuando me acuesto A Dios Donde besa el tiemblo Y hace Que me siente esclavo Y amo Del universo De noche Cuando me acuesto A Dios Cuando me besa el tiemblo Y hace Que me siente esclavo Y amo Del universo Que me acuesto Que me acuesto No necesitas No necesitas más Y hablando mal Y hablando mal De ti Se fue Aquel amor Y ser Y ser tu amigo Que todo el tiempo Vives conmigo Vives conmigo Quisiera hablarte De mi cariño Que cuando triste Tu lloras Llore contigo En poco tiempo No he pensado Sino amarte Amarte Siempre 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 No necesitas Mas Más 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 Que yo me quedé Solo aquí En poco tiempo Yo aprendí Amarte Tanto Que Lo sé Más ¿Qué voy a hacer Cuando no estés Más 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 Amarte siempre, siempre, siempre Amarte siempre, siempre Quiero verte triste, porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo invisible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos Amarnos más Si yo muero primero, es tu promesa Sobrele mi cadáver, dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Describiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Aquella tarde de tu regreso No la recuerdo ya Porque el amor que un día te di Ya no lo tienes más Y si pensabas que aún te amaba Te equivocaste Pues si te di todo mi amor Hoy te lo quito ¿Por qué vienes a mí? Quizás la vida te ha tratado mal Quizás tus sueños se acabaron ya Y pensaste en mí Ya no te puedo amar Tú te burlaste de mi amor Tú te reíste de la fe Que yo te di ¿Por qué vienes a mí? Quizás la vida te ha tratado mal Quizás la vida te ha tratado mal Quizás tus sueños se acabaron ya Y pensaste en mí Ya no te puedo amar Tú te burlaste de mi amor Tú te reíste de la fe Que yo te di Tú te reíste de mi amor Tú te reíste de la fe Tú te reíste de la fe Música No sé, que tienen tus ojos No sé, que tienen tu boca Que domina en mis antojos Y a mí, sangre vuelve loca No sé, cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir muy triste Cuando no te estoy amando De noche, cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya amanece despierto Tan solo para adorarte Que influencias tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Ya sé, que me siente esclavo Y amor del universo De noche, cuando me besan tiemblo Cuando me acuesto A Dios le pido A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Y al amanecer despierto Que influencias tienen tus labios Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto No necesitas más de mí Has olvidado aquel amor Que te hizo daño y continué Que no te hizo comprender Y hablando mal de ti se fue Aquel amor que yo me juré Quitar de ti por lo que fue Tan triste y falso Quisiera hablarte de mis anhelos Quisiera hablarte de tantas cosas Que hoy te quiero Que no es no tiempo dejar todo y ser tu amigo Que todo el tiempo vives conmigo Quisiera hablarte de mi cariño Que cuando triste Tú llorabas, lloré contigo En poco tiempo no he pensado Sino amarte Amarte siempre, siempre, siempre No necesitas más de mí Hoy ya te marchas sin saber Que yo me quedo solo aquí En poco tiempo yo aprendí Amarte tanto que yo sé ¿Qué voy a hacer cuando no estés? Cuando yo sepa que tu adiós Será por siempre Quisiera hablarte de mi cariño Que cuando triste Tú llorabas, lloré contigo En poco tiempo no he pensado Sino amarte Amarte siempre, siempre, siempre Quisiera hablarte de mi cariño No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo invisible Si te entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Te haga llorar No quiero que la duda Es tu promesa Si tú mueres Si tú mueres La escribiré con sangre La escribiré con sangre No quiero que la duda No quiero que la duda Que un día te di Ya no lo tienes más Y si pensabas Que aún te amaba Que aún te amaba Te equivocaste Pues si te doy Pues si te di todo Ya no lo tienes más Ya no te puedo amar Tú te burlaste Tú te burlaste de mi amor Tú te reíste Tú te perdiste de la fe Que yo te di Que yo te di ¿Por qué? ¿Por qué vienes así? ¿Por qué vienes así? Quizás la vida te ha tratado mal Quizás tus sueños se acabaron ya Quizás tus sueños se acabaron ya Y pensabas Y pensabas Y pensabas Yo te quería Y pensabas Ya no te puedo amar Tú te burlaste de mi amor Tú te reíste de la fe Que yo te di ¡Gracias! 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 No sé ¿Qué tienen tus ojos? No sé ¿Qué tiene tu boca? Que durminan mis antojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé ¿Cómo fui a querer?